Muy buenas gente, es Warchi, estamos aquí en una Master Duel, Becedario con Ao Kwan Vamos a jugar con Ao, gente hace no mucho traje una partida ya con Ao, la verdad fue una partida bastante guay Lo que pasa es que bueno, pues ahora que he empezado a Becedario pues toca volver a jugar Ao, ¿no? En este caso, estoy pensando en si comprarme directamente starter o no Creo que me compraré starter porque mira, creo que puede ser útil para la mana regen y demás Lo que pasa es que tardaremos un poquito más en llegar quizá al GKT, pero creo que Warchist Y vamos a ir así, voy a ir con Blink por ejemplo y tengo que ir rápido así que voy a hacerme este bufo Porque no me da tiempo Hacer el blue directo, ahora voy a hacerlo por eso Pero primero hacemos este porque ya llegaba muy tarde para el blue Nemesis no tiene que tener más push que nosotros, más o menos el mismo en principio, si no me equivoco Así que bueno Tenemos buena jungla en realidad, hemos hecho los dos bufos bastante rápidos, no sé que vamos a perder aquí de farm Ni un minion hemos perdido, de lujo Está muy bien, está muy bien Vale, va a empezar con botas, va a empezar con el starter tocho este, ok Es importante saberlo Vale Me interesa saber a ver cuál es su intención De momento es pokearme bastante, no empieza con la golden blade Por lo cual bueno, para mi gusto creo Que va a tener... Uy, aquí puede palmar él Ahí estamos Dios, casi me matan los minions Casi me matan los minions No se ha tirado nada porque no tiene nada básicamente Para evitar daño Básicamente porque tiene el beach Obligatorio beach contra O'Kwang porque si no te llega el rango de ejecuta y te mueres De momento buen comienzo, la verdad, se la ha jugado mucho Nos ha pokeado bastante Yo también me la he jugado, la verdad O sea, ya lo habéis visto Yo estaba a 13 de vida me he quedado Es decir, si un minion más me pegaba un arquero me mataba Tal cual un disparo más de un arquero y me mataba Pero no nos ha matado No nos ha matado Así que bien Está jugando bastante agresivo el push aquí Creo que le volveré a pegar fuerte Ok Un poco mal voy esta vez, eh Un poco mal Ok, irme porque el tío me puede tirar una última Atarme, vamos a comprar botas de lifesteal Y volvemos, y volvemos La verdad estamos bien Él al haberse hecho botas Creo que estamos súper bien en realidad contra él Porque hay que tener en cuenta que bueno Las botas pues tienen Pues yo iba a botas también, ¿no? Y él encima ha empezado con el starter este agresivo Y no se mulló a la férula No tiene la golden blade Por lo cual el push que tiene muy flojo Tiene muy poco push Así que nada A ver cómo podemos plantear esta situación Así supongo que la planteamos Ignorando La situación Ok Sobre todo tengo que intentar que no me pegue Mucho más que los minions Hostia tú La he jugado Uff Quería ejecutarla aunque no tuviera Voy a meterle ejecute Ok Se muere Pues mira, justamente ha bajado a rango de ejecute No tenía intención ni de matarlo Pero le he metido un ejecute Simplemente para meterle el El daño después del 3 y matarlo Pero bueno Ha muerto justo Muy justo por cierto Todo esto No sé si llegaba a matarlo en realidad Al ejecute Pero bueno No tengo ni idea En cualquier caso ha muerto Así que llegar a matarlo o no con el ejecute El tío ha gastado el bits y ha muerto Así que bien para nosotros Y bueno Necesitamos bastante potencial aquí Necesitamos seguir Haciendo esto Vamos súper bien en la partida Ahora lo tenemos súper bien Para ganar este game en principio Nemesis es bastante bueno contra Awang Pero Awang también Bueno Con el early que tenemos ahora mismo Es muy complicado que nos remonte En ese sentido Pero si hablamos de early y demás Pues probablemente Quizás si se hubiera hecho una Golden Blade Tendría el más que nosotros Nosotros ahora llegamos al punto En que tenemos Leith Él también tiene Leith No sé quién tiene más Leith de los dos En una conquista diría que Nemesis Probablemente sea mejor En una duel no estoy seguro Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer de build Para poder lidiar con él tranquilamente Un poquillo Esquivado Acabo de ganar esta lucha Porque he esquivado su dos Directamente Si no hubiera esquivado su dos Estaba muerto tal cual Con mi uno esquivo al dos Y lo he matado O sea este tío Tiene que estar cagándose en todo Porque es que ha sido Vamos clavadísimo Esa esquivada de dos Me mataba Me mataba Aquí pone que me ha dado un dos Pero habrá sido el de antes Me hubiera dado dos Si yo hubiera muerto En la lucha O sea Qué justo ha sido eso Y a pesar de que le saco ventaja Aunque ahora debo decir Que con ejecate No debería tener tanto problema Básicamente porque ya es una kill más Seguimos sumando kill y ventaja Y bueno Pues se le complica cada vez más Y sobre todo es que cada vez Tengo más sustain Ahora iremos a por el Typhons Se ha comprado defensa directo O sea ni se lo piensa Defensa bueno Pues con defensa no va a tener Mucho daño la verdad Con defensa no va a tener Mucho daño Ok Tengo que irme Porque aquí nos puede meter Bastante presión Pero si nos curamos no Hace buen daño También está aprovechando bien Los minions a su favor Para reventarnos un poquito Aquí estamos aguantando bien Nos curamos y ya está Vamos a esperar a que nos tire el 2 Y lo esquivamos Ahí estamos Hemos esquivado muy bien Y ya está Vamos a hacer lifesteal Aprovechamos que tenemos lifesteal El no Si bien aquí lo mato Quizás que lo puedo matar De un blink 3 Pero no estoy seguro No me voy a ir La verdad Es que no tengo mucho mana En lo malo Simplemente me ha acercado Para curarme No quería pegarle Ha gastado su skill Así que no debería poder matarnos Como aguanta con la defensa La verdad es que la defensa Es increíble Aquí vamos a curarnos Simplemente Vamos a aprovechar esto Para curarnos El tío cada vez está más low Fijaos Y hasta cancelamos Y estamos súper bien de vida Ya no puede Pelear esto Ya no puede pelearnos En realidad Estamos ignorando Simplemente Y eso que aún no tengo El Typhoon Que será cuando Empecemos a curarnos De verdad Pero bueno Con la defensa La verdad es que aguanta un montón Y el MP5 Que da esto Se nota una barbaridad Pero bueno Ya nos ponemos Bien Tenemos que seguir ahora Un poquito más Cuando tengamos el Typhoon Estaremos súper 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 bien Y ya está En principio No tendremos Muchos problemas El tema se va a hacer defensa Aquí el Yo no creo que me haga defensa La verdad No sé Bueno luego quizá Pero ahora mismo No tengo intención Quizá de quinto Cuarto Quinto Quinto probablemente No sé Ya veremos A ver que surge A ver que surge Vamos a bajar aquí Vamos a pillar Vamos a pillar El Typhoon Para el sustain absurdo A ver Aquí contra Nemesis Contra Sulti No sé que debería ir En realidad No tengo ni idea De que debería ir Contra Nemesis Quizá un Thorns Quizá un Shell No lo sé No sé que me compensa más Creo que el Shell mejorado Me compensa más Lo mejor que puedo hacer Para evitar dos básicos Más combinación con Un Nemean luego Bloquear cuatro básicos De Nemesis Puede ser la clave Quizá No lo sé Puede ser Puede ser tranquilamente Así que bueno Vamos de momento Vamos súper bien Pero por otra parte Para ir 0-3 el tío Como aguanta O sea como aguanta La verdad Ejecutado Kill para nosotros Nos ha dejado muy low Pero aún no nos ha conseguido Matar del todo Vamos a curarnos con esto Y vamos a pushear Y ya compramos el Typhoon Y aquí ya creo que Se le va a acabar el rollo Creo que con el Typhoon Va a decir Bueno pues hasta aquí hemos llegado Porque hasta ahora Nos podía bajar la vida Pero simplemente El ETH en este Es que está muy roto El Typhoon O sea el El Typhoon se combina Demasiado bien con el GK Si veis mi power 245 tengo ahora Vale cuando me compro Este ítem 340 Acabando el tier este Conseguimos 100 más de power Y un montón más de lifesteal Hemos conseguido 15 de lifesteal Teníamos 8 de lifesteal 28 de lifesteal Más 15 tenemos 43 Ahora mismo más Que nos curamos un 40% más Básicamente nos curamos Unos 60-70 por básico Es algo insostenible Para él simplemente Vamos a pegarle a saco Aunque tenga el escudo incluso Es que no me puede bajar la vida Simplemente Estamos en el punto En que no me puede bajar la vida Es que este O sea yo estoy esperando A que nerfe en ya esto Porque de verdad O sea nadie juega a O'Kan ¿Vale? Porque nadie juega a O'Kan En duel y tal Pero todos los picks mágicos Estos pesados Tío que se curan tanto Es que simplemente He dado cuenta De lo que Lo que le he bajado ¿No? Creo que lo mato Uf No le he llegado Y es que Simplemente lo que le bajo Y lo que no Es que no me puede bajar Simplemente porque me cura demasiado Es que no tiene sentido O sea el tío tiene que ir toxic Que está yendo ya por ella Pero tiene que ir toxic Y brawler En este caso es una nemesis Y puede hacerse ambos Eso es lo bueno que tiene una nemesis Pero ya ha perdido la torre Porque hasta que se acabe Los dos ítems Va a sufrir demasiado Simplemente Porque le puedo pegar A saco Sin pensarlo Y ya está No tengo que jugar Pensando mucho Lo que hacer Simplemente tengo que jugar Encima está super low A rango de GQ En breve Estoy muerto aquí Estoy muerto porque He arriesgado demasiado No me he podido curar Con el Con el blue Que era mi intención Y ya está Por arriesgar hemos muerto Pero bueno Ha gastado aquí los bits Así que estamos bien Ha gastado bits El Unduin Tiene Unduin No sé Es posible que me recompense Hacerme una toxic Voy a hacerme una toxic yo también Vamos a ir toxic aquí Y aquí vamos a comprar pues Un share como he dicho antes Estaremos bien con esto Ahora está a rango de ejecute otra vez O sea está Si le dejamos a rango de ejecute Lo matamos Se está haciendo el red Aquí va a sacar un poquillo de ventaja Por haber arriesgado más De la cuenta Pero no esperaba que me hiciera Tanto daño ese fénix Y me ha reventado La verdad es que me ha reventado Vamos a pillarle speed Podemos hacer el fire Incluso ahora que lo pienso Con este bicho Sí la verdad es que me puedo hacer El fire de gratis No hay ningún problema Vamos a hacérnoslo Si viene le peleamos Y ya está Creo que puedo tanqueármelo Sin tirar skills siquiera A probarlo Y luego cuando tengamos la toxic Deberíamos estar súper bien Bueno Me lo puedo medio tanquear Sin skills Ok Ha querido jugar demasiado defensivo Y me ha regalado esto Vamos a va a quedar a por la toxic Él ya tiene toxic Y está yendo a por el arondite Para verme en invi No es una mala estrategia Pero yo con la toxic Aquí creo que ya le gano Básicamente la toxic Va a ser súper efectiva Contra lunduin Y contra su escudo Que me está tocando la moral Ahora mismo la verdad Así que Con esto tendré mucho menos healing Podremos aguantarle mejor Y bueno pues ya está Y encima tenemos el fire O sea que Deberíamos estar muy bien Y acaba de gastar la ulti defensiva Él acaba los recursos Si tiene que tirar esa ulti defensiva Sabe que está jodido Aquí está ejecutado muerto Y el para nosotros Esto es Fenix Todavía no es partida creo Pero el Fenix Va a doler Y bueno Con 20 segundos No sé si es partida Pero Con la de minions Que tengo aquí Yo creo que si junto Aquí toda la wave Y puedo limpiarla De una skill No está bien Creo que puedo Hasta finishar Con suerte A ver Lo rápido que cae esto Es posible que pueda Finishar directamente Gente Mirad el titán Como cae GG No he dado Opción a más Simplemente Acabamos rápido Aquí se ha comprado La toxiciva Por el Arondite Que el Arondite Está muy bien Porque hace que no me pueda Escapar de él Cuando me tira la ulti Pero ya digo Que hemos conseguido Mucho early Esa kill de early Que el tío ha riegado Muchísimo Nos ha dado la ferblota A nosotros Si se la hubiera llevado A él Hubiera sido más complicado Para nosotros Pero Es la ventaja En la duel La ventaja del early Pues te da la partida Normalmente O sea así funciona Es que no tiene mucho más Simplemente Si consigues un muy buen early Gana la partida Porque no puede hacer más Fijaos Le ha hecho 14.000 de daño Yo 10.000 Me ha sacado 4.000 de daño Pero es que yo me curaba tanto Con estos 3 ítems Que daba hasta asco Aquí quizá El mague blessing No ha estado mal Pero quizá podría hacer Otra opción No lo sé Podría ir quizá sin él Para ir más rápido A los ítems No lo tengo claro Pero poco más chicos Esto todo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Master Duel A veces Dario Hasta luego